Hola, soy Sara Sara y quiero desear el mejor de los años nuevos de toda tu vida. Así es, porque este presente es importante. Con todas las experiencias que ya tienes, con todas esas experiencias que vienes, sean bonitas, buenas o no, de hecho, que has crecido ahora. Enfócate y visualiza qué es lo que quieres para ti. Ponle fuerza a esa visualización, sobre todo a la hora de recibir ese nuevo año. Ten en cuenta que cada uno de tus pensamientos, que cada una de tus palabras tiene poder, tal es poder, y cuando vengan las 12 para recibir el siguiente año, entonces focalízate. Puedes escribir en un papelito y después empezar a leer con fuerza y determinación cada uno de tus deseos. O, en todo caso, puedes tomar una cinta y hacer un nudo por cada uno de los deseos, justamente a la hora de recibir el año. Que si lo puedes hacer antes para saludar a la gente, pues sí, claro que sí. ¿Cómo no? De repente te apachurras a todo el mundo con quien estás celebrando el año nuevo y empieza la misión de este primer año, que es darle poder a todos esos deseos que en realidad vas a lanzar al cielo, que vas a ajustar en esos nudos, que vas a lanzar en tu palabra y en tu determinación en la voz. Así que recuerda, la visualización, lo que piensas, lo que dices y, por supuesto, lo que vas a hacer en el 2015, es también parte de ese camino al éxito al que todos tenemos derecho y el que todos podemos forjar. ¡Feliz Año Nuevo para todos!